Bueno Fabián, un nuevo arranque, un nuevo año, digamos, la prueba todos los años tiene algo distinto y en este caso, bueno, un nuevo arranque y nos tocó con lluvia. Así es, ¿cómo te va Marcelo? Sí, realmente no es un muy lindo día, pero bueno, es un día ganadero. Un poco de lluvia, un poco de frío, primer frío del año creo, pero bueno, es lo que nos tocó y ya está. Pero creo que fue una linda jura, una linda concurrencia, porque a mí ayudó el tema que esté lloviznando y que esto, que bueno, la gente no está cosechando y se pudo llegar hasta acá. Así va, creo que un lindo día, una linda jornada, me gustó la jura de Maxi Turriosa, así bueno, muy muy contento. Lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Una jura que tiene sus características con muchos animales en los grupos más importantes, que eso es bueno. Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, fue, digamos, lo que valoró Maxi como jurado, ¿no es cierto? Donde dejó muchos animales, grupo 2 y 3, muy poquitos en el grupo 4, animales que realmente no valen la pena, animales que tienen sus problemas. En el caso mío, el toro mío, que tiene una pata muy chota, y bueno, al grupo 4. Y dejó una torada, pocos toros, pero muy muy buenos en el grupo 1, ¿no es cierto? Son toros realmente, no sé si son 9, 10 toros, pero que sobresalen con respecto a los demás. Bueno, son los criterios de los jurados, yo los valoro y los tomo como es, ¿no? Sí, vamos a aprovechar porque han estado en muchas pruebas, han ayudado a muchas pruebas. Y tú estuviste recorriendo la de Buenos Aires por primera vez, contame cómo fue eso. Sí, fuimos con Cronimati, nos invitaron a participar en la primera jura de la primera prueba bonaerense, el día martes. Realmente es muy linda, una linda torada, son 65 toros creo que tienen, de 26 cabañas. Un campo de la familia Alem que está muy bueno, también con muy buenas pasturas. Y los toros están lindos, realmente también pasaron una linda jornada con Martín Facundo Lizazo como jurado. Bueno, estuvimos ayudando un poco en la pista, enseñándole a toda la cantidad de criadores bonaerenses, que realmente ellos le están haciendo en sociedad, ya vamos a ver, le están organizando con el CREA, sudeste y sudoeste, perdón. Y bueno, hicieron una jornada bien CREA, con horarios, con charlas, ¿no es cierto? Fue una jornada que empezó la mañana y terminó a las 4 y media, 5 de la tarde. Y bueno, entonces fuimos con Matías, un poco también nos dieron la posibilidad de hacer una charla de media hora, 40 minutos, contando nuestra experiencia de los inicios de Angus Centro, los inicios de la prueba, un poco por qué se formó la prueba, y bueno, en qué la valoramos nosotros, ¿no es cierto? Que nos ayudó a nosotros como fortalecimiento del grupo de cabañeros de Angus Centro, así bueno, fue creo que un muy lindo día que pasamos ahí. Por el número que me decís, yo creo que sin importar si es Córdoba, La Pampa, Entre Ríos o Buenos Aires, ¿al cabañero le gusta este tipo de cosas? Sí, 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 realmente sí, le gusta, ellos la empezaron, algunos cabañeros tímidamente, pero lo que noté es que había mucha gente que no había mandado toros, que fue, vio, y bueno, y le gusta, le gustó el sistema, por lo menos lo que nos contaban a nosotros, y bueno, con intenciones de participar, ¿no es cierto?, el año que viene en una segunda prueba, creo que van a tener bastante más que las 26 cabañas que iniciaron esto. Y yo creo que sí, que a la gente le gusta, ¿no es cierto?, es una competencia muy sana, es un día de mucha camaradería, que estamos acá, no sé cuántos criadores estamos acá, pero soy 40, 50, representante de 40, 50 cabañas, ¿viste?, y todo, o sea, es un día de mucha camaradería. Así, bueno, yo creo que también es lo que yo noto, que la prueba pastoril, ¿no es cierto?, amén de los datos que alguien pueda sacar de su genética, de sus animales, lo que yo valoro mucho justamente es las relaciones humanas que se fortalecen en estas jornadas. Gracias.